Se va a poner el gallo Se va a vestir de gallo Así la va a decir Está bien Quedó bien Yo pensaba que iban a echarla Ahí está ya el gallo El gallo Mira mami el gallo Aquí es la lotería Para animarse Que vengan a jugar Para colaborar aquí En la presentación de María La iglesia Este es el juego de la lotería Acá vale solamente dos dólares Y esos son los juegos Los regalos Lo que usted puede ganar Hay tostadoras Hay juegos Hay pelotas Maracas Mochilas Tienen vasos Tienen más miren Cuadros 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 Me dejame todos los dólares Esta es mi carta La de la suerte Cuando termine de comer Vamos a comenzar Ahí tienen también Bantitos Y arroceras ¿Qué más tienen? Todo para niños Para allá Con rinita Con rinita Para la gente Gracias que el fe Déjame Vengan saludar Lo que tenía Aquí en la equipo Aquí está Su representación María Aquí es una especial Hacemos dos ciudades Procursas Hay un poco Para poner Para que se vayan A comer aquí Para que se vayan Para que se vayan Para que se vayan Para que se vayan Aquí nos esperamos Allá afuera También hay música En vivo Y todos los antojitos Lo que quiera comer Allá Para enseñarles Aquí estamos En el salón Parroquial De la Iglesia Presentación de María En su festival De La Marta Vamos a ver Ya arrancó Ya arrancó El mundo El mundo El mundo El sol El diámito La palma Palma La escalera El carril Ni una me ha salido Mi suerte no me está Ayudando La corona La corona La corona La corona La sirena La sirena La sirena La sirena La sirena No El catalito El catalito El catalito Vaya ya hicieron lotería La sirena La sirena La sirena Hay dos oportunidades Puede ser por línea Así El pino Y llena La mano La sirena La sirena La sirena La sirena La sirena Aquí desde este vídeo Gracias por compartir Y por darle like El pino